Muy bien queridos, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 18. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, esto es interesante, bienaventurados los que vienen a Jesús. Esta noche ustedes no han venido a la iglesia, ustedes han venido a Jesús, porque la promesa bíblica es, donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y esta noche aquí hay más de tres, por lo tanto Jesús está aquí. Entonces cuando tú saliste de tu casa y viniste a la iglesia, no viniste a la iglesia, viniste a Jesús. Esto es lo interesante, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Este es el texto bíblico. Ahora, ¿Cuál es la inquietud central aquí? Porque si yo les hago una pregunta, ¿Por qué están ustedes aquí en la iglesia? ¿Por qué han aceptado a Jesús? ¿Por qué se han bautizado? La respuesta va a ser unánime. Miren, miren, dice así, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿Cuál es el sueño de todos nosotros? Ir un día al reino de los cielos. Y por ir al reino de los cielos, somos capaces de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Hay gente que come solo brócoli y espinaca, porque quiere ir al cielo. Hay gente que no usa anillo. Ahora no van a decir que estoy defendiendo el anillo, porque vean, yo no uso anillo. Pero hay gente que no usa anillo porque quiere ir al cielo. Hay gente que no toca batería porque quiere ir al cielo. Hay gente que no se corta el cabello, yo no tengo ese problema. ¿Pero por qué? Porque quiere ir al cielo. Hay gente, miren, que el otro día yo encontré una iglesia aquí en Estados Unidos. Una iglesia bonita, unida, linda iglesia. Pero cuando yo llegué estaba partida por la mitad, en dos bandos. Y le pregunté a uno, ¿Por qué están así? Si ustedes eran una iglesia bonita, unida. Y él dice, no, porque apareció un hermano diciendo que celebrar cumpleaños es pecado. Y entonces el otro día aquí dijo, ¿Pero por qué pecado? Si yo cuando llega mi cumpleaños me arrodillo, agradezco a Dios por el año de vida que me ha dado. Y le pido que Dios me bendiga en el nuevo año. ¿Cómo que eso va a ser pecado? Pero el otro dice es pecado. Entonces la iglesia que era unida, ahora está partida. Los que celebran cumpleaños y los que no celebran cumpleaños. Los que no celebran dicen que no celebran porque es pecado. Entonces yo fui al líder, porque todo grupo tiene un líder. Y hay algunos hermanos que han nacido para ser líderes porque tienen vocación de mandar, ¿no? Entonces ven donde el hermano y le digo, pero hermano, esta iglesia tan bonita, tan unida, ahora partida, solo por el asunto del cumpleaños. Ah, sí, porque es pecado. Pero ¿por qué, hermano? No, los que queremos ir al cielo no podemos celebrar cumpleaños. Lo estás viendo. Queremos ir al cielo. Le digo, pero hermano, a ver, ¿de dónde usted saca eso? A ver, muéstrame la Biblia. ¿Cuál es el versículo que dice eso? Ahora, la respuesta de él me asustó más. Porque me dice, no, eso no está en la Biblia. Pero y entonces, hermano, ¿por qué hace tanto problema? ¿Y sabe lo que me dijo? Porque el pastor fulano ha dicho. Ahí ya me quedo preocupado. Porque quiere decir que en esta vida seguimos a pastores. No seguimos a palabra de Dios. No interesa lo que la Biblia dice. Interesa lo que el pastor fulano ha dicho. No puede ser así, querido. La fuente de nuestra autoridad es la palabra de Dios. Y si no está en la palabra de Dios, no hagas problema. Pero el problema se crea porque queremos ir al cielo. Queremos ir al cielo. Y si yo les dijera, miren, hermanos, mañana, todos los que quieren ir al cielo, conmigo, porque yo también quiero, a las cuatro de la mañana, yo los invito a venir aquí, a orar conmigo. Y vamos a esparcir aquí maíz desgranado y nos vamos a arrodillar ahí de cuatro a cinco de la mañana orando a Dios. Ustedes pueden reírse, pero mañana la iglesia va a estar llena. ¿Por qué? Porque todos quieren ir al cielo. Y de alguna manera todos pensamos que para ir al cielo tengo que hacer algo. Entonces, cuanto más sufro, mejor. Cuanto más duele, mejor. Cuanto más difícil es, mejor. Pero ahora viene el Evangelio y dice, entrar al cielo es la cosa más fácil. Más fácil. No tienes que hacer nada. Pero Jesús dijo, tienes que hacer. Miren lo que dice. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis a renunciar. Aquí no hay nada de lechuga, aquí no hay nada de brócoli, aquí no hay nada de batería, aquí, aquí, aquí. Todo lo que tienes que hacer para ir al cielo, volverte como niño. Como niño. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues ahí vamos a explicar ahora. Porque antes de traerles el texto, yo he estudiado, me he arrodillado, le he pedido a Dios que ilumine mi mente para tratar de entender el mensaje y ahora les voy a traer. El gran problema nuestro, querido, nuestro, se llama orgullo. Orgullo. ¿Ustedes creen que los discípulos van a ir al cielo o no? Claro que sí, yo creo que sí. ¿Pedro estará en el cielo o no? ¿Y Juan? Lógico, sí. Pero ahora miren lo que dice. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús preguntando, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Dónde nacía esa pregunta? ¿De dónde venía esa pregunta? Del orgullo. ¿De qué es lo que el orgullo te lleva a querer? Yo soy más importante que tú. Yo valgo más que tú. Tú puedes ser igual a mí, mejor que yo no. Ese es el orgullo. Orgullo es la loca idea de que yo valgo más que mis hermanos. Y el orgullo es el padre de todos los pecados. Escucha. El orgullo es el papá de todos los pecados. Porque el primer pecado en el universo comenzó en el corazón de Lucifer. Y fue el orgullo. ¿Por qué orgullo? Porque no se quiso someter al Señor Jesucristo. Él comenzó a pensar, ¿Por qué los ángeles se arrodillan delante de Jesús? ¿Por qué no se pueden arrodillar delante de mí? Jesús no puede valer más que yo. Yo quiero valer más que Él. Primer pecado. Orgullo. Resultado. Salieron de la presencia de Dios, vinieron a la tierra. Ahora, primer pecado de Adán y Eva. ¿Qué es lo que el diablo le sugirió a Eva? Si comes de este árbol, ¿Qué va a pasar? Vas a dejar de ser del nivel del hombre. Vas a pasar al nivel de Dios. Vas a crecer. Vas a ser mejor. Orgullo. El orgullo es el padre de todos los pecados. Del orgullo nace la mentira. Nace todos los otros pecados. Nacen del orgullo. Orgullo. Pero el primer pecado es el orgullo. Y ese es nuestro problema a lo largo de la vida. Si tu hogar está destruido, la causa es el orgullo. Si tus hijos han crecido y no te quieren ver, la causa es el orgullo. Si pierdes el empleo, la causa es el orgullo. Si no tienes empleo, la causa es el orgullo. Cualquier, yo puedo mencionar la lista de pecados aquí. La causa es el orgullo. Y tú me vas a decir, no, pastor, no. El asunto es que al orgullo nosotros no le llamamos pecado. Le damos otros nombres. Pero nos olvidamos que el orgullo es la causa de nuestra infelicidad en esta tierra. Si te sientes solo, la causa es el orgullo. Si sientes que nadie te quiere, la causa es el orgullo. Si sientes que nadie te acepta, la causa es el orgullo. No, pastor, ¿cómo va a ser? Es. Y voy a probarlo esta noche. Solo que nosotros miramos al orgullo con ojos muy bondadosos. A los otros pecados los miramos con ojos de odio, de asco. Ay, que asco los pecados. Pero al orgullo, oh, que bonito. Porque te voy a hacer una ilustración. Solo para hacerte entender. Vamos a decir que en una junta de iglesia, pastor, están buscando un anciano. Y tienen dos nombres. Por decir, Ricardo y Pedro. Ojalá que aquí nadie se llame ni Ricardo ni Pedro. Bueno. Ricardo y Pedro. Y no saben, están entre los dos. ¿A quién lo elegimos? ¿A quién lo elegimos? Entonces un hermano levanta la mano y dice así. Bueno. Yo creo que de los dos, Ricardo es mejor. Es un poquito orgulloso. Pero, está bien. Muchas veces puede suceder eso. Pero, ¿cómo sería si alguien levantase la mano y dijera así? De los dos, Ricardo es mejor. Es un poquito homosexual. Pero, está bien. Ah, no. Eso no pasa. Eso no puede pasar, porque homosexual. Un poquito orgulloso, pasa, ¿no? Un poquito homosexual, no pasa. Pero, a los ojos de Dios, el orgullo es peor que el homosexualismo. Porque, el orgullo genera el homosexualismo. El homosexualismo, nace del orgullo. Pero, tú te vas, tú te das cuenta, la escala de valores nuestros. El que robó, ese no tiene perdón. El que adulteró, no tiene perdón. El que, el que mató, no tiene perdón. El orgulloso, sí, pobrecito, pues déjalo, un poquito orgulloso. Ah, qué bonito, un poquito orgulloso. Orgullo es la loca idea de que puedes vivir solo. Orgullo es la loca idea de que no necesitas de Dios. Es fácil, ¿sabes? El orgullo nos lleva a pensar que yo valgo más. Tú te casas con una persona, la amas con todo tu corazón. Pero en el fondo, tal vez ni te das cuenta. Tú crees que tú eres mejor. Yo soy el esposo, yo mando, yo valgo más. No lo dices, pero aquí adentro, porque es interesante nuestro mundo. Nuestra cabeza tiene dos lados. Figurativamente, de aquí para frente es el archivo vivo. Tú te acuerdas de todo lo que está aquí. De aquí para aquí te acuerdas de todo. Pero de aquí para adentro es el archivo muerto. Tú no te acuerdas. Pero todo lo que ha pasado en tu vida, desde el día que has nacido, está registrado aquí. En el archivo muerto. Cuando tú tenías un mes de nacido y tu papá y tu mamá pelearon y en el momento de cólera uno dijo, maldita la hora que nació ese niño. Ellos podrían haber pensado así, tiene un mes, no entiende nada. pero esto está registrado aquí. Y entonces cuando tú creces desde aquí adentro ese recuerdo sale para aquí. Para el presente. Tú no lo puedes identificar porque tú no te acuerdas, porque está en el archivo muerto. Pero eso te perturba. No eres feliz porque desde adentro hay alguien que te dice, te grita, no vales, maldita la hora que viniste al mundo, maldita la hora que viniste al mundo. Y tú tratas de descubrir por qué soy así, por qué soy negligente, por qué, por qué nada me da resultado. Y es el grito interior. Entonces, queridos, ¿qué pasa? Hay muchas cosas. Te casas, te casas en el matrimonio, en el hogar. Tú no lo dices, tú no lo, tú ni te atreves a pensarlo, pero ahí adentro está, yo valgo más. Yo valgo más. Y ese yo valgo más aparece en el momento de las relaciones humanas entre esposa y esposo. A veces por detalles tontos. Nuestro carácter está deformado. Cuando Dios nos creó, nuestro carácter era perfecto. Nosotros reflejábamos el carácter del Padre. Cuando la Biblia dice el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, era el carácter. Un carácter lindo, bonito, maravilloso, que se comunicaba, que se relacionaba bien. Pero cuando nos separamos de Dios, nuestro carácter se deformó. Hoy día tenemos un carácter deformado, un carácter horrible. Sabemos esconder bien ese carácter, especialmente en público. lo disfrazamos bonito. Lo disfrazamos bonito. Pero en la casa, ahí nos mostramos los verdaderos. Por eso dicen que el mejor lugar para predicar un sermón, el mejor lugar para predicar un sermón, es aquí. Porque aquí todos son santos. el lugar más difícil para predicar un sermón, es en la vida diaria. En la relación con los hijos, con el patrón, con el empleado, con el vecino, con el compañero, con la esposa. Porque ahí estamos sin máscaras. Querido, piensa en un problema que estás enfrentando en la vida en este momento. Piensa. El origen de ese problema es el orgullo. Es el orgullo. Mira, a veces tú discutes con la esposa. Y pues, ¿quién no discute con la esposa? Si yo les preguntara esta noche, a ver, levanten la mano a los que nunca discuten, por favor no levantes la mano. Porque si levantas la mano de dos, una, o eres un tremendo mentiroso, o entonces eres un pobre dominado. Porque cuando en un matrimonio, cuando en un matrimonio uno domina al otro, a veces lo domina completamente que el otro pobrecito no dice ni pío. Pues ahí ¿qué discusión va a haber? Ahí no hay discusión porque uno absorbió al otro y eso no está correcto, eso no es cristiano. Pero en un hogar donde los dos respetan uno, la personalidad del otro, ¿cómo es que no va a haber discusión? Porque somos, tenemos mentalidad diferente, cabeza diferente. Hay una cosa, hombre y mujer no son iguales, por favor, coloquen eso en la cabeza, no son iguales. son desiguales e incompletos para que juntos sean un ser humano completo. Ambos se necesitan. Yo no, cuando yo digo no son iguales no estoy diciendo que uno manda, uno vale más que el otro, sino que ambos son incompletos. Dios nos ha hecho incompletos para que juntos seamos completos. Pero esa lucha de que quiero ser igual al hombre, no puedes, no puedes. Y yo quiero ser igual a la mujer, no puedo. Por más que yo quiera quedarme embarazado, no puedo. Porque Dios me ha hecho hombre. Pero mi esposa puede. Ahora, porque mi esposa puede quedarse embarazada y yo no, ella vale más que yo. No. Hay cosas que sólo el hombre puede, hay cosas que sólo la mujer puede. Pero ¿qué es lo que el feminismo enseña? ¿Somos iguales? No. Porque la mujer tiene cabeza de mujer y el hombre tiene cabeza de hombre. Y gloria a Dios que es así. Porque últimamente los hombres están queriendo tener cabeza de mujer. Y ahí se meten en problemas. Somos diferentes. Por eso yo les digo a los hermanos hombres, varones, no traten de entender a la esposa. Nunca la van a entender. Porque para entender a la esposa tendrían que tener, nosotros los hombres tendríamos que tener cabeza de mujer. Pero tenemos cabeza de hombre. Entonces, ¿cómo con una cabeza de hombre vas a entender la cabeza de la mujer? No puedes entenderla. Porque son, trabajan de manera diferente. Porque, ¿qué significa para el hombre que le den una florcita? No significa nada. Agarra la flor, la tira a la basura. Ahora, dale a una mujer una flor. La derrites. Cabeza diferente. Entonces, no trates de entender. Las mujeres no fueron creadas para ser entendidas. Fueron creadas para ser amadas. Amala, como es. Amala, como es. Pero, ¿qué pasa? El orgullo no nos deja hacer eso. En un momento de discusión, maldita la hora que te conocí. No, no, tú no piensas así, pero en la hora de la rabia llevado por el orgullo, maldita la hora que te conocí. ¿Sabes lo que hiciste en ese momento? Agarraste una navaja a tu esposa, no con la navaja literal, pero con tus palabras, le hiciste un tajo de la cabeza hasta abajo. Solo que dos segundos después de la tontería que has dicho, te das cuenta de lo que has dicho. Y te das cuenta que no deberías haber dicho. Entonces, ¿qué haces? Ay, perdón, mi amor. ¿Perdón? ¿Qué perdón? Ya abriste la herida, ya la sangre se está esparciendo. Perdón no resuelve, ya. Hay que correr ahora al hospital. Hay que coserla, hay que meterle anestesia, después hay que, una semana después hay que sacar los puntos, después hay que colocar antibiótico, hay que esperar que cicatrice y así mismo la vida toda estará la cicatriz de arriba abajo. No es con perdón que ya resolviste el problema. Pero, pastor, ¿qué hago? El otro día un hombre llorando porque se dio cuenta después de hablar de lo que había hecho me dice, ah, pastor, pero maldito carácter. Efectivamente, maldito carácter. Es el orgullo. Es el carácter deformado. Y lo peor es que entramos a la iglesia y cuando entramos a la iglesia tratamos de abandonar todos los pecados. Menos el orgullo. Cuando el orgullo es el papá de todos los otros pecados. Y eso es lo que pasaba con los discípulos. Mira, en aquel tiempo los discípulos estaban en la iglesia o no? Eran miembros de iglesia o no? Eran líderes de iglesia o no? Y vinieron a preguntar ¿quién? ¿Qué? ¿Quién vale más? ¿Quién puede más? ¿Quién manda más? Y hay si alguien no diezmara completo. Ahí ellos estaban atrás. Hay si alguien transgredía es el sábado. Ellos corrían para allá. Hay si alguien ellos pero todos llenos de orgullo. Y Jesús que era un maestro y un padre de amor les dice llamando Jesús a un niño porque Jesús usaba mucho las ilustraciones llama a un niño y lo coloca en medio de ellos dice Jesús llamando a un niño lo puso en medio de ellos para que lo vean y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como este niño no entraréis en el reino de los cielos. Ahora ¿qué estaba queriendo decir Jesús? Si no os volvéis como este niño como este niño en ese caso el niño era símbolo ¿de qué? ¿de inocencia? Hay muchos adultos que son inocentes tan inocentes que los engañan a los pobrecitos tan inocentes que cuando reciben un email diciendo has ganado una herencia de 10 millones de euros mándame tu cuenta bancaria para depositar mandan pero ¿qué un niño? Entonces la inocencia no es exclusividad del niño el adulto también puede ser inocente entonces Jesús está colocando aquí al niño como ejemplo de qué eso es lo que necesita ni siquiera humildad porque ahora miren vamos a tomar a ese niñito que está en los brazos del señor ¿cómo se llama tu hijito? ¿tú que estás ahí? ¿cómo se llama el? Brendan muy bien esta es una ilustración vamos a agarrarlo a Brendan y lo llevamos a los Everglades al bosque y lo dejamos ahí pero le dejamos agua le dejamos comida le dejamos todo una mochila un insecticida para matar mosquitos lo dejamos todo a Brendan ¿cuántos años tiene él? tres años lo dejamos ahí ¿tú crees que Brendan va a sobrevivir? pero si tiene todo va a sobrevivir no sobrevive ¿sabes cuál es la característica que destaca más de un niño? es su incapacidad de sobrevivir solo su dependencia de otro ahora viene Jesucristo y les dice así ¿qué pasa con ustedes? es el orgullo el problema uno quiere valer más que el otro uno se cree más importante que el otro ese es el problema en el matrimonio ese es el problema en el empleo ese es pero si tú quieres entrar al reino de los cielos ¿qué tienes que hacer? tienes que volverte dependiente tienes que reconocer que no eres nada que no puedes nada tienes que aprender a depender de Jesús para todo entonces cuando te sientas como un niño que no puedes hacer nada y que solo Jesús lo puede hacer por ti ahí vas a entrar al reino de los cielos porque quien te va a llevar es Jesús no eres tú que te vas a meter por la ventana dependencia oh querido tú eres precioso a los ojos de Dios tú vales mucho a los ojos de Dios tú eres importante para Dios yo sé que a veces la vida golpea sabes a veces a veces la vida te da un golpe así en el hígado que te deja trastabillando sin aire no sabes qué hacer hay momentos en la vida en que tú literalmente no sabes para dónde ir no sabes qué hacer no sabes qué decisión tomar te desesperas te angustias te sientes solo te sientes rechazado te sientes abandonado y en esas horas la primera pregunta que te hace es dónde está Dios Dios está donde siempre estuvo a tu lado pero es que tú luchas para salir del problema y no te das cuenta que Él está ahí pero para que Él pueda hacer alguna cosa por ti tienes que volverte como un niño tienes que volverte dependiente tienes que parar de correr de un lado para otro tienes que aceptar la ayuda de Él tienes que dejar que Él te guíe que Él te lleve pero los seres humanos desde pequeñitos somos independientes yo me acuerdo cuando mi hijo mayor era pequeñito así de dos años tres años tal vez como Brendan mi esposa se había ido me dejó cuidando al niño yo estaba estudiando pero de reojo lo estaba observando y Él yendo de aquí para allá y yo aquí observándolo y estudiando y de repente le hizo caer un florero de cristal que nos habían regalado en las bodas mi esposa le gustaba mucho ese florero pero el florero cayó se hizo pedacitos ahora yo para que Él no se asuste porque observé que lo primero que Él hizo cuando cayó el florero fue mirarme a mí como diciendo como diciendo ojalá que no haya visto pero como no iba a ver pues y yo para no asustarlo me hice al que no vi y cuando Él se dio cuenta entre comillas que yo no había visto ¿qué hizo? comenzó a recoger los vidrios los pedacitos queriendo juntar queriendo reconstruir y ¿qué es lo que consiguió? se cortó la mano y la sangre comenzó a salir y ahí en su desesperación sangrando vino donde mí y pues yo lo recibí lo llevé al baño lo comencé a curar mi hijito estaba chiquito ¿no? podría entender lo que quería decirle pero yo le dije mira hijito en la vida muchas veces vas a romper muchos floreros pero cuando rompas los floreros no trates de reconstruirlo tú ven a mí ve a Dios tu padre de amor Él va a reconstruir tu vida y una vez Él como dicen en Brasil pisó una bola escorregó feo cayó feo cuando todo pasó porque te digo una cosa cosas malas te pueden pasar en la vida pero todo pasa no te desesperes hay momentos en que puedes pensar que no tienes para donde ver todo pasa en esta tierra y cuando pasó la tormenta Él me dijo mira papá yo nunca entendía lo que tú predicabas te escuchaba predicar y tú decías así solo Jesús puede salvarte solo Jesús puede ayudarte cuando no tengas que hacer levanta los ojos solo Jesús papá para mí eso era bonito pero yo no lo entendía hasta que me quedé solo hasta que mis recursos humanos fallaron hasta que me sentí perdido y solo entonces entendí lo que tú decías cuando hablabas solo Jesús solo Jesús yo encontré hace muchos años un hermano que me criticaba me daba palo porque predicas un evangelio barato porque predicas solo la gracia porque predicas un evangelio sin sustancia porque no predicas las verdades de la iglesia aquellos hermanos rígidos celosos y un día lo descubren en pecado lo llevan lo disciplinan y voy a visitarlo y me dijo que desea solo orar contigo y decirte que te amo y él empezó a llorar y me dice pastor yo jamás podría haber entendido lo que usted predicaba hoy día entiendo porque hoy día solo Jesús en este momento ni la ley dominical ni el decreto dominical ni nada me ayuda en este momento solo Jesús tú eres lindo querido que la vida te maltrató que la vida te golpeó que importa que tu carácter es horrible que has querido cambiar pero no puedes cambiar que importa lo que importa es ven a Jesús pero no vengas a Jesús preguntando quien es el que vale más ven a Jesús como un niño diciendo Señor yo no puedo si tú me dejas yo estoy perdido yo no puedo y es porque no puedo que vengo a ti y Jesús te va a abrir los brazos y te va a recibir y va a curar tus heridas te va a limpiar la sangre te va a reconstruir y te va a enseñar a vivir una vida de victoria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!